La ropa no tiene género. Hay que luchar para que las marcas lo entiendan y también por la diversidad de cuerpos que hoy no entran en sus estándares. Ese es el llamado que hace a Locke, comediante, activista, poeta, a quien como no le gustaba el mundo en el que vivía, puso manos en la obra y ya lleva tres colecciones de ropa género. En la pasada entrega, este chique hablaba de que el rosa y el azul son una invención posguerra con la única intención de vender más y agrega que tanto en su pueblo como en el nuestro, las cosas eran distintas antes de la llegada de los europeos, así que no solo hay que desgenerizar la ropa, sino también descolonizarla. Sí, y de hecho es importante recordar que todo esto surge de la colonización. Tenemos que recordar que en las culturas indígenas, la joyería, aretes, las faldas, el maquillaje era usado por todo género y fue hasta después de la colonización que se enseñó que el cabello corto es para los hombres, el cabello largo es para las mujeres, que las mujeres tienen que tapar su sus pechos. Y esto que estoy haciendo yo es tratar de quitarle el género a la moda y tratar también de quitarle lo de la colonización a la moda. Y es muy importante en culturas como en México porque nos hicieron creer que esto es nuestra cultura, porque es lo que nos enseñaron. Y yo como una persona de la India, también considero que esto es muy importante porque nosotros antes de la colonización usábamos vestidos y saris y perdimos todo eso con la colonización. Una vez que se quite esa concepción europeísta colonizadora habrá que luchar para que haya ropa para todo tipo de cuerpas, pues hoy hay quien literalmente no entra en los estándares de las marcas. A él mismo le pasaba que llegaba a comprar ropa femenina y no había de su talla, con lo que las marcas al limitarse también están dejando de vender. Por eso les guiñe el ojo a Locke. Lo que pasa es que realmente esto es una tendencia porque de hecho ya toda la ropa no tiene tal cual un género. Lo que necesitamos hacer o lo que las marcas tienen que hacer es que tienen que contratar personas de todos los géneros para que modelen la ropa. Y realmente cuando nosotros compramos ropa, cuando yo compro ropa, no pienso en si esto fue hecho para un hombre. Yo pienso si realmente se ve padre o si se ve hermoso. Y mi esperanza es que sí, sigamos apoyando a los diseñadores de todos los géneros, pero que también las marcas dejen de promocionar la ropa con el género. Realmente lo importante es que se presenten medidas reales, porque muchas veces las mujeres usan ropa de hombres porque no les quedan por el tamaño y viceversa. Entonces realmente hay que promover que haya medidas adecuadas. Ese es el tipo de ideas que con poesía y comedia presenta a Locke en Guadalajara. Su espectáculo ha sido descrito como angelical, pero a pocos para tanto. Él mismo lo responde. Sí, el show combina la poesía y la comedia, que son dos formas de artes que realmente necesitan, se necesitan la una a la otra. Y no es solo sobre género. Yo también quiero enseñarle a la gente que podemos estar increíblemente felices y al mismo tiempo estar tristes, porque eso significa ser humanos, que en un minuto todo está muy bien, que nos sentimos en la cima del mundo y al siguiente minuto podemos perder a alguien importante. Entonces es todo un espectro de emociones y quiero que la gente entienda que las personas trans no son muy diferentes, que todos tenemos las mismas emociones. La cita es este miércoles 19 a las 21 horas en el C3 Stage de Vallarta, Casa Esquina con Chapultepec. Para UDGTV, Canal 44, Ricardo Salazar.